Bueno, como nos manda la ley tenemos que estar atentos a problemas de relevancia para los consumidores y en este caso los consumidores de un espectáculo público como es el partido de fútbol del sábado nos llevó a activar de oficio nuestra intervención. Efectivamente hemos estado dialogando con la federación, recibiendo información de la federación sobre las entradas emitidas, sobre las entradas convenidas con la empresa Digicel para una venta previa para una venta posterior y problemáticas que se han producido. Diría que tenemos todavía algunas preguntas, lo más importante es que la gente tiene que saber que la Defensoría está atenta y que parte de esa atención es justamente enunciarles que estaremos en el estadio incluso esperando información e invitarles también que nos llamen al 910 por cualquier reclamo, inquietud o pregunta que tuvieran para poder apoyarles jurídicamente a buscar soluciones a esos problemas. ¿Van a hacer algo por ese incremento exagerado de la venta de los boletos? Como lo comentaba, no existe facultad legal para regular el precio, en este caso, de la entrada al estadio. Es algo que debe tomarse muy en serio, de que es un fenómeno que no se puede producir con esta dimensión en el futuro. Lo que esperamos es que la federación tome nota de este problema que se repite una vez más y nosotros queremos llamar a las distintas entidades a tomar las medidas necesarias para evitar en el futuro problemáticas que afectan e incomodan muchísimo a la afición. ¿Va a haber algún equipo de trabajo de ustedes el sábado? Efectivamente, hemos ya activado con la gran colaboración de nuestro equipo de trabajo, presencia en todo el estadio, básicamente en áreas estratégicas, que nos permita detectar problemáticas de los consumidores que pudieran tener con posibles boletos falsificados, ojalá que no lo haya, problemas con restricción al acceso, que ojalá no lo haya, y otro tipo de problemáticas relacionadas con ese espectáculo. Bueno, licenciado, ¿cuál es su marcador? Bueno, esperamos ganar a México, 1 a 0 por lo menos. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. ¿Usted menciona licenciado del hecho de que para tomar medidas a largo plazo, pero en el corto plazo o lo que estamos hablando de esta semana, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, creo que yo lamento que se repita una vez más este problema, lo hemos visto en el pasado, y creo que yo espero que la federación tome las medidas necesarias para prevenir el futuro. De inmediato hemos activado inspección y vigilancia, análisis jurídico y presencia directa en el estadio, junto con la activación del 910, que es el teléfono del consumidor, para recibir cualquier insumo de relevancia y poder apoyar lo mejor a los consumidores aficionados al fútbol. ¿Cómo de cuántas personas podríamos hablar o el equipo que van a utilizar? Tendremos todo el equipo necesario, de manera de poder darle abasto a esa demanda que pudiera darse a la oficina. Muchas gracias. ¿Cuántas denuncias recibieron ya? Bueno, como lo decía, nuestro trabajo no solo se activa por denuncias, sino de oficio. Entonces, estamos justamente previendo que eso se podía dar, empezamos a hacer las indagaciones, y hemos encontrado ciertos indicios que vamos a seguir investigando. ¿O sea que todavía ustedes directamente no han recibido llamadas? ¿Cómo no? Hay llamadas. Pero como digo, más bien, lo que queríamos es no esperar una cantidad X de llamadas, sino más bien es de oficio, activar un mecanismo de vigilancia que nos permita actuar. Bueno, muchas gracias.